¿Te acordás del día que Duki, hincha de Independiente de Avellaneda Defendió a su equipo en una batalla de rap contra MKS Que defendía a Racing Club Que tengo adelante mío, un hincha de Inde sin gente Buen día para todos, buenas tardes o buenas noches Depende de donde nos estás viendo Mi nombre es Cuaco y estamos acá en un nuevo video Este video es mucho más descontracturado de los del día a día Ayer me pasaron una entrevista de Duki y MKS Que la verdad no tuvo tanta repercusión Fue del programa de radio de Flavio Azaro El ex panelista de Taze Sport que se hacía cortes raros en el pelo Igual yo mucho no puedo hablar de cortes raros porque tampoco es que tengo una cabellera ideal El tema que en un momento determinado del programa Azaro le pide que empiecen a improvisar Y se termina armando una batalla de rap Batalla que en un momento torna una temática de fútbol Y ahí Duki y MKS se ponen la camiseta de su club Duki la de Independiente y MKS la de Racing Y empezaron a batallar y nada Acá les dejo lo que pasó Yo lo sigo haciendo, me sale todo en vivo Y algunos fecas dicen que todo mi sonido Los está dejando todo el rojo vivo Ay, como le mete a la base Papi sigo solo, siempre estoy en vivo Meta fútbol, meta fútbol, el fútbol, quiero fútbol Yo con el fútbol ya he jugado Con el partido definido y ganado Tengo tres goles metidos y no me importa Voy acertando todos los que yo quiero Los goles van directo para los ángulos Siempre gano los partidos superando mis cálculos Es por eso que juego mejor de lo que yo quiero Después de jugar encima me dan dinero Me dan dinero, bro, ¿qué tal? Facile la cacha a la Legman Y esos fecas ya no pueden más Meto goles, solo voy a ganar Papi siempre voy directo Esto viene clásico como Shevchenko En el Milan siempre va de nueve No me pueden ganar y estas rimas llueven Lleven, llueven, llueven Estoy jugando la pelota Cada gol que hago y cada golpe son perfectos Tirando pelotas o desde la banda izquierda Como Acuña para abajo y con efecto Eso me gusta más, yo lo estoy pisando en la cancha Porque me siento marado o nada Gambeteando estos insectos Y ellos piensan que yo no sé jugar Pero la mano de Dios está conmigo y no tiene defectos La mano de Dios, la mano de Dios Guarda ese alquero, se va veloz Papi lo hago como quiere un Ferrari Atajo penales con los ojos cerrados Uhtari, ¿qué me van a decir? No me ganan a mí, soy el MVP Le pego tres dedos, la y Roberto Carlos Lo puse en un tema, yo voy a contar lo que le pasa a esto Voy a contar lo que tengo en la mente Que tengo adelante mío Un hincha de indes sin gente Que puede decirme la gente Si sabe que ganamos siempre Al menos tenemos el ambiente La gente mapeola y estadio caliente Ay, ganamos siempre, dice Mauro El último partido negro que pasó No hace falta que lo diga Si total lo sabe en la radio latina Ey, lo dijeron en la noticia Lo soltaron ese día de primicia La señorita no le pudo ganar No voy a hablar de Racing, no van a ganar Fue una mala pasada Perdimos en una mala jugada Por lo menos critica a mi equipo y a mi gente Cuando vos tengas la cancha terminada Contra tanto sin cancha Son como Don Quijote sin Sancho ¿Y vos sabías de qué equipo eran? Más que nada, ¿sabías de que Duki era de Independiente? ¿Y qué opinaste de que sean de Independiente y de Racing? Decímelo acá en la caja de comentarios Lugar donde importa tu opinión y mucho Tenía muchas ganas de hacer un video Un toque descontracturado Y bueno, gracias a esta persona que me recomendó esta entrevista Me pareció entretenido compartirles este momento Yo por lo menos no sabía que Duki era Independiente Además por lo visto sabe mucho Y está bueno, está bueno compartir este lado de los raperos Un toque más futbolero Me voy despidiendo Pero sin antes invitarlos a suscribirse a este canal Que ya tiene más de 77.000 suscriptores Una locura Así que si no estás suscrito te invito a suscribirte Y si ya estás suscrito Recomendá este video o este canal a un amigo Así seguimos subiendo Y sin más decir me voy despidiendo Mi nombre es Joaco Y nosotros nos estamos viendo Hasta el próximo video Nos vemos y... Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!